Detectan misteriosas señales de radio desde el espacio exterior Astrónomos de Harvard analizan la posibilidad de que su origen sea una civilización extraterrestre. Un grupo de científicos ha detectado una serie de extrañas señales de radio provenientes de una galaxia enana a 3.000 millones de años luz de la Tierra. Informa el sitio The Astronomers Telegram, la señal fue descubierta por los astrónomos de Brickton Lynch, un grupo de investigación dedicado a la búsqueda de pruebas que demuestren la existencia de civilizaciones extraterrestres. Los científicos aseguran haber detectado 15 ráfagas rápidas de radio, FRB, por sus siglas en inglés, provenientes de un retransmisor de radio llamado FRB 121102. Los números en el nombre de la señal indican que fue captada por primera vez el 2 de noviembre del 2012. Siguiendo el formato de la fecha estadounidense, explican los científicos desde entonces, esa ráfaga rápida de radio fue detectada otra vez en otras dos ocasiones, en 2015 y a comienzos del 2017, lo que la hace única entre todas las FRB conocidas. Los científicos de Brickton Lynch observaron la ubicación desde la que proviene la señal durante más de 5 horas, el 26 de agosto pasado. Lograron distinguir 15 ráfagas de radio distribuidas en el rango de 4 a 8 GHz. En opinión del investigador de la Universidad de Harvard, Peter William, es sumamente inusual que las distintas ráfagas de un FRB estén esparcidas en una banda de frecuencia tan amplia, y que cada ráfaga en particular pertenezca a un espectro relativamente estrecho. Algunas teorías atribuyen el origen de las FRB a las fulguraciones producidas por la rotación de estrellas de neutrones, con campos magnéticos extremadamente fuertes, explican desde Brickton Lynch. Otras teorías especulan como que la señal son el resultado de la energía utilizada por civilizaciones extraterrestres como combustible para sus naves espaciales. En febrero del 2017, los expertos de Harvard también analizaron tal posibilidad. Sin embargo, el origen de las señales sigue siendo un enigma. Ni siquiera una explosión estelar podría explicarlas, ya que se trataría de un evento único y por lo tanto la señal no se podría repetir. A continuación les dejamos este enigmático sonido para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.